Ya llegó su pachucote No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir Así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había punk Ey, pa, fuiste pachuco, también te regañaban Ey, pa, bailabas mambo, tienes que recordarlo ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Eso! ¡Sabadón! ¡Ay, pa, bailabas mambo! ¡Ay, pa, bailabas mambo! ¡Ay, pa, bailabas mambo! ¡Ay, pa, bailabas mambo! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, pa, bailabas mambo! ¡Ay, pa, bailabas mambo!